Quisiera leerles uno de los más breves, quizá, que aparentemente no dice nada, pero como les digo, dejo a su juicio, a su amable juicio y a su generosidad, sean un poco tolerantes conmigo. Se llama No oyes ladraros perros. Este es un padre que lleva a su hijo sobre los hombros, a su hijo herido, dedicado el hijo a asaltantes de caminos. Y entonces alguien le ayuda a echarse los hombros y va con él hacia un lugar para que lo curren de sus heridas. Como él no oye, debido a que va cubierto por las piernas del hijo, él dice, tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte. Buen día estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Lo que acabamos de escuchar es la voz de Juan Rulfo, leyendo su cuento, o parte de su cuento, mejor dicho, No oyes ladrar a los perros, precedido de una breve explicación que él mismo da. Y es la que se deja ver también su timidez, su humildad, cuando pide que no sean tan críticos con su obra. En esta clase vamos a ver la guía número 7 y la guía número 8, porque lamentablemente yo no pude grabar la clase anterior asociada con la guía 7. Así que las vamos a juntar en la clase de hoy. En la guía número 7 leímos el cuento No oyes ladrar a los perros de Juan Rulfo, autor que ya habíamos investigado en la guía 6, ¿cierto? Ya habíamos visto sus fotografías en esa guía también, y teníamos que responder unas preguntas que vamos a revisar a continuación. La primera dice, ¿cómo se relacionan las descripciones de la luna con la situación de los personajes? Ejemplifica con fragmentos del texto. Para esto tenemos que ir fijándonos en la lectura, todas aquellas partes donde se describa la luna y el contraste o cómo se relaciona esa descripción con la de los personajes, la situación que ellos están viviendo. En la número 2, en el relato predomina la voz de los personajes. Sin embargo, cuando habla el narrador lo hace utilizando el pretérito imperfecto, que indica un tiempo pasado pero que no ha terminado. ¿Por qué habrá escogido este tiempo verbal? ¿Qué efectos puede tener su uso en la comprensión del texto? Y la 3, ¿qué representa el ladrido de los perros en el relato? Explica. Porque el ladrido de los perros funciona como un símbolo, ¿cierto? ¿Símbolo de qué? ¿Qué es lo que está representando? Para la pregunta número 1 y número 2, yo les puse aquí en pantalla un fragmento, ¿cierto? Dice, ahora ni siquiera eso decía. Allí estaba la luna, enfrente de ellos, una luna grande y colorada que les llenaba de luz los ojos y que estiraba y oscurecía más sus sombras sobre la tierra. No veo ya por dónde voy, decía él, pero nadie le contestaba. El otro iba allá arriba, todo iluminado por la luna llena, con su cara descolorida, sin sangre, reflejando una luz opaca, y él acá abajo. Entonces, lo que yo le subrayé ahí son los verbos, los que dice el narrador, porque lo que está en gris es la voz del personaje, ¿cierto? Del padre. Y si se fijan, estos verbos están en un tiempo que se llama el pretérito imperfecto, que como ahí dice, indica un tiempo pasado, pero que todavía no termina. Ya, en contraposición al pretérito perfecto o simple, que sería ahora ni siquiera eso dijo, ya, sería dijo, llenó, estiró, oscureció. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, ¿por qué el narrador habrá escogido usar el pretérito imperfecto en vez del simple? ¿Qué efecto genera al leerlo? ¿Ya? Y bueno, y ahí también, en ese mismo fragmento, se puede ver algunas de las descripciones de la luna, ¿cierto? Grande, colorada, en cambio, la cara del hijo, descolorida, sin sangre, ¿ya? Entonces, ahí tenemos unas pistas para responder esas preguntas. La pregunta cuatro. ¿Cómo dialoga este cuento con las fotografías de Juan Rulfo que conociste en la guía número seis? ¿Considera las características de las personas, los ambientes, el tema y las sensaciones que identificaste en esa guía? Recordemos que en la guía seis aparecen estas fotografías, que eran doce, si no me equivoco, y nos preguntaban acerca de cómo eran las personas, los ambientes, el tema y qué sensaciones nos provocaban. Entonces, ¿cómo dialoga todo eso que sacamos de esas fotografías con el cuento No hay es ladrar a los perros de Juan Rulfo? ¿Cómo se relaciona? La cinco. Si tuvieras que escoger entre todas las fotografías, la que mejor ilustre, no hay es ladrar a los perros, ¿cuál sería? ¿Por qué? De esa misma fotografía nos estamos refiriendo, ¿cierto? Puede ser de acuerdo a la temática, de acuerdo a los personajes, tal vez nos generen sensaciones parecidas, cierta fotografía en especial. Entonces, escogerla, decir qué número es y justificar. Seis. ¿Qué aspectos de la vida y contexto de Juan Rulfo puede relacionar con este cuento Explica? También en la guía seis, al final, ¿cierto? Teníamos que investigar sobre su vida, su obra y el contexto. Entonces, ¿cómo se relaciona su vida y su contexto con el cuento? ¿Cómo creen ustedes que se puede relacionar? ¿Habrá influido su vida, sus datos biográficos en la escritura de este cuento? La siete. ¿Qué características de la escritura del autor puedes identificar en el relato? Explica. Lo mismo que la anterior, pero esta vez de la escritura, de su estilo, de los temas que él trata, de acuerdo a lo que usted haya investigado. Ahora sí, pasamos a la clase cinco, con la guía número ocho. El objetivo de esta clase es escribir un comentario crítico sobre un cuento latinoamericano contemporáneo. Pero antes de eso, vamos a revisar la primera actividad de la guía. La que consiste en realizar las actividades que aparecen en el texto del estudiante desde la página 248, que están relacionadas y giran en torno al cuento El árbol, de la escritora chilena María Luisa Bombay. Es muy importante que las realicemos en el orden que aparecen en la guía, ¿sí? La primera dice, estudia la estrategia para caracterizar personajes de la página 248. En prepara tu lectura, ahí al final de la página, ¿cierto? Dice prepara tu lectura, estrategia. Estudimos lo que nos enseñan ahí, que tiene que ver con cómo caracterizar a los personajes de acuerdo a la información que se nos va entregando de a poco. La segunda responde las dos preguntas que encuentras al principio de la página 249. Arribita dice lectura. Antes de leer, responde las siguientes preguntas. La primera, ¿qué tipo de árbol imaginas al leer el título del cuento? ¿Podrías explicar por qué piensas en ese árbol en particular y no en otro? O sea, sin haber leído, ¿en qué árbol pensamos? ¿Qué árbol es el primero que se nos viene a la cabeza al leer el cuento? Y explicar por qué será ese árbol y no otro. Tal vez relacionado con nuestras experiencias, con lo que nos podemos imaginar del cuento, etc. La segunda, hay personas que dicen lograr conectarse con la naturaleza. ¿A qué crees que se refieren? Tal vez tú eres una de esas personas que considera eso o conoces a alguien. Pero hay gente que dice que quiere conectarse con la naturaleza. ¿A qué se referirá? Luego, volvemos a la guía número 3. Lea atentamente la información sobre María Luza Bombal, autora del cuento que vas a leer. Que aparece ahí, ¿cierto? Al costado del cuento, en la página 249. ¿Ya? Solamente leerlo y entenderlo, por supuesto. Y si nos surge alguna inquietud, podemos investigar más sobre ella, que es un personaje bastante interesante. Número 4. Lea atentamente el cuento El árbol, de la escritora chilena María Luisa Bombal. A medida que van apareciendo, responde las siete preguntas que hay durante la lectura y las preguntas de vocabulario relacionadas con las dos palabras subrayadas en el texto. Recuerda también aplicar la estrategia que aprendiste en el punto 1. Entonces empezamos a leer y vamos respondiendo las preguntas a medida que aparece en los números, ¿cierto? Por ejemplo, en la 249 hay una pregunta que dice ¿Cómo describirías al padre de Brígida? La respondemos en el momento, ¿cierto? Lo mismo en la 250 hay unas preguntas de vocabulario. Luego la segunda pregunta durante la lectura y así. Eso lo vamos respondiendo, desarrollando en el momento. Y también vamos aplicando la estrategia que aprendimos al principio. ¿Ya? Número 5. Realiza las actividades de las páginas 257 y 258. Para eso hay que considerar lo siguiente. No es necesario que respondas la pregunta número 1, ¿ya? De la página 257 que dice ¿Qué estrategia de lectura empleaste? Explica. Esa no es necesaria porque no hemos revisado todas las estrategias. ¿Ya? Ahora, sí puede explicar la que aplicó, la que aprendió en la página 248 de caracterizar a los personajes. ¿Ya? Pero si no, puede dejarla en blanco. En la actividad 9 y parte de la 10 de la página 258, te piden que te reúnas con dos compañeros o compañeras. ¿Ya? En la 9 dice, reúnete con dos compañeros y compañeras y piensen en la siguiente pregunta. ¿Los roles de hombres y mujeres presentados en el cuento de Bombalo han cambiado en el siglo XXI o aún se mantienen argumento? Y en la 10 nos dice, reúnete con dos compañeros y compañeras para compartir con ellos tu microcuento mediante una lectura en voz alta. Si no podemos reunirnos físicamente, o sea, porque de hecho no podemos, intentemos hacerlo mediante una videollamada tal vez. ¿Ya? O una llamada. Si tampoco podemos, no hay problema, lo hacemos de manera individual la 9 y en la 10 podemos contarle el cuento, compartir el microcuento con la familia, por ejemplo, o con amigos con los que sí podamos tener contacto. En el segundo ítem de la guía les pedí que realizaran un comentario crítico de algún cuento latinoamericano contemporáneo que sea de su interés. ¿Ya? Que ya conozcan, puede ser alguno de los que ya hemos leído o puede ser algún otro nuevo. ¿Ya? Para eso hay que saber, por supuesto, qué es un comentario crítico. Un comentario crítico es un texto de opinión en el que se expresa una valoración que puede ser positiva o puede ser negativa de una obra literaria en general o de un aspecto en particular de ella. En este caso, esta obra literaria va a ser un cuento, pero existen comentarios críticos de novelas, de obras dramáticas, etc. Incluso hay comentarios críticos que no son de literatura, de películas, de series. En ese sentido, esta actividad parece ser más difícil de lo que realmente es. Porque en realidad usted realiza comentario crítico cada vez que recomienda una película, que recomienda una serie, a un amigo o a una amiga, está realizando un comentario crítico. ¿Ya? Así que no tenga miedo en ese sentido. En este comentario tienes que incluir los siguientes elementos. El nombre del texto, en este caso, es un cuento, ¿cierto? El título del cuento, el del autor o autora y los datos de publicación. Los datos de publicación son, por ejemplo, el número de páginas, el año en que se publicó por primera vez, la editorial que lo publicó, el género, que en este caso va a ser cuento. Luego, los antecedentes o datos relevantes sobre el texto y el autor o autora. Luego vamos a ver un ejemplo para que esto quede un poquito más claro. Un breve resumen de la obra, que es importante que realmente sea breve y que no cuente los hechos más relevantes. Porque muchas veces la gente que va a leer nuestra crítica o nuestro comentario crítico no ha leído todavía el cuento. ¿Ya? Entonces no es la idea dar estos como spoilers que se dicen en el lenguaje del cine. Tampoco es la idea darlo para el cuento. Porque puede desmotivar la lectura. Un análisis y valoración del tema o los temas que se tratan. En este caso en específico, el comentario crítico tiene que girar en torno al tema de la identidad. ¿Ya? Y una opinión o juicio global de la obra. Generalmente, los comentarios críticos terminan con una invitación directa a leer el cuento. O bien con una pregunta que genere intriga para que la gente lea el cuento. ¿Ya? Ahora, hay comentarios críticos que también son para desmotivar una lectura. ¿Ya? En el que usted dice, yo en realidad no recomiendo que es la lectura de este cuento o no recomiendo a cierto público por tal y tal razón. ¿Ya? Siempre hay que justificar. Pero en este caso, los comentarios que nosotros y nosotras vamos a hacer van a apuntar a motivar la lectura. ¿Ya? A invitar a gente a leer. ¿Ya? El comentario crítico cumple tres funciones. Una función descriptiva, una función narrativa y una función argumentativa. ¿Ya? En parte por lo que ya vimos. La función descriptiva, ¿dónde se encuentra? En los datos de publicación. El título, el autor, la editorial, el año, el género al que pertenece, la cantidad de páginas. Esos datos nos describen el cuento, ¿cierto? Luego, una función narrativa. ¿Por qué? Porque encontramos un breve resumen de la historia. ¿Ya? De las cosas más importantes. Generalmente, se centra el resumen más en el inicio que en toda la historia. Porque terminaríamos contando el final si hiciéramos un resumen muy detallado. Y una función argumentativa, que es la principal en el comentario crítico o crítica, que tiene que ver con su opinión personal sobre la manera y los temas que trata el cuento. Veamos un ejemplo. Esta es una crítica que escribió Miguel Cifuentes Soriano de un cuento infantil que se llama ¿Qué tal si? Entonces aparece el título, el autor de la crítica, luego una portada, la portada del libro y los datos de publicación. Título, ¿Qué tal si? Autor del libro, Anthony Brown. Editorial, Fondo de Cultura Económica. Ilustrador, Anthony Brown. En este caso coincide el autor con el ilustrador, ¿cierto? Los libros infantiles suele ser muy importante el ilustrador porque las imágenes juegan un rol muy importante en la lectura para niños y niñas. Y leamos el párrafo que aparece a continuación. Anthony Brown es un autor e ilustrador de libros infantiles de origen inglés galardonado con el premio Hans Christian Andersen en el año 2000. ¿Qué tal si? El más reciente de sus libros es una obra que al igual que sus antecesores es rica en imágenes con muchos detalles que narran y complementan el texto y sumergen al lector en un mundo cuasi real. En donde los miedos más profundos de la infancia cobran vida en cada una de las páginas, lo que permite empatizar con Joe. Joe es un niño que es invitado a festejar el cumpleaños de uno de sus amigos. Sin embargo, él ha perdido la invitación con el número de la casa. En compañía de su madre, deciden encontrar la casa. Mientras esto sucede, los miedos de Joe surgen de acuerdo a lo visto en el interior de cada una de ellas. Así como a la constante pregunta, ¿qué tal si? Lo que motiva a Joe a desistir y regresar a su zona de confort. La madre, quien impulsa e insiste en no desistir de encontrar la casa, propone características positivas a los comentarios de Joe. Finalmente, al encontrar la casa, todo parece indicar que todo saldrá mal. ¿Qué tal si? Se pregunta Joe. El miedo versus seguridad. ¿Quién será el vencedor de esta historia? Ya, analicemos este ejemplo. Primero, en el recuadro verde, el título y el nombre del autor. ¿Por qué el título está en rojo y tiene una X al lado? Pues porque está malo. Ya, porque el título de nuestra crítica no puede ser el mismo que el título del libro o de la obra que vamos a criticar. Ya, a nuestro comentario crítico le tenemos que poner un título original relacionado con lo que vamos a decir. Luego, están los datos de publicación, el título del libro, el nombre del autor, que en este caso coincide con el ilustrador, en rojo, ¿cierto? Abajo. En azul, están los datos relevantes del autor. ¿Quién es? ¿De dónde es? ¿Y qué premio ha obtenido? Eso decidieron poner en este caso, no es que siempre tenga que ir eso, ¿ya? Luego, un dato del libro, que es bien cortito, que tiene que ver con que es el más reciente del autor. A continuación, análisis y valoración del tema, lo que está en gris, que corresponde a la opinión de la persona que escribió esta crítica. Y en rosado, en lila, el resumen, que en este caso corresponde a la parte más extensa, ¿ya? En este caso, da un poco a conocer el final del libro, ¿ya? Eso también hay que evitar hacerlo. Cuando dice finalmente al encontrar la casa, todo parece indicar que todo saldrá mal. Si bien no dice si sale o no sale mal, se acerca mucho hacia el final. Es recomendable que no hagamos esto. En este caso, se entiende porque es un libro infantil. Entonces, los niños probablemente no van a leer esta crítica, sino sus padres. Y ya no es tan importante que los padres sepan lo que va a pasar. Pero en nuestra crítica, lo ideal es que eso no suceda, ¿ya? Y que sea más extensa. Por ejemplo, ¿qué otra cosa, además del título, le podríamos criticar a esta crítica, valga la redundancia? Es que está escrita en un solo párrafo, ¿ya? Nuestra crítica no puede pasar eso. Como su guía lo indica, tiene que ser un párrafo, una idea, ¿ya? Pero eso tiene que ver también con que no había mucho espacio dentro de la diapositiva para separar por párrafo, ¿ya? Pero es para que tenga un ejemplo de crítica y sus partes. Que, ojo, también, no necesariamente tienen que ir en este orden, ¿ya? La crítica tiene cierta libertad. Por supuesto, siempre el título y el autor de la crítica van primero. Pero si usted puede partir por el resumen y después explicando quién es el autor, o dejar la valoración para el final, ¿ya? Pueden modificar el orden de esas estructuras. Y finalmente vamos a revisar este esquema para que nuestro texto sea adecuado, coherente y cohesionado, ¿ya? Este esquema sirve para cualquier texto y lo vamos a aplicar, en este caso, a la crítica. Para que nuestro texto sea adecuado, debemos adaptarnos a la situación de comunicación, teniendo en cuenta primero mi intención como emisor o emisora, ¿sí? Que, en este caso, es intentar convencer al lector de la crítica que lea el cuento que escogimos, ¿sí? Dándole ciertos argumentos, dándole nuestra opinión al respecto. También necesitamos saber quién es el receptor. En este caso, no lo tenemos muy claro, pero sabemos que es alguien que tal vez le interesa la literatura, pero que no ha leído este cuento. Bueno, ¿qué sabe sobre el tema? Ya dijimos, la relación que tengo con él, se supone que no sabemos que él lo va a leer, así que por lo mismo tenemos que usar un lenguaje formal. ¿Y qué canal voy a utilizar? Tenemos que imaginar como si lo fuéramos a publicar en un diario o en un periódico, ¿sí? Que generalmente vienen con críticas literarias o con críticas de cine, ¿ya? Para que un texto sea coherente, tenemos que seleccionar la información del tema y organizarla bien. ¿Cómo distribuyéndola en capítulos, apartados, párrafos y frases? En este caso es en párrafos, ¿cierto? Ya dijimos una idea, un párrafo. Y utilizando en ciertos textos las estructuras que tienen fijada antemano. En este caso acabamos de ver la estructura, ¿cierto? Con el título, con el autor, los datos de publicación y a continuación, en el orden que queramos, el resumen y la opinión y todo eso. Y realizando previamente un esquema o mapa conceptual para ver si mi texto tiene cierta complejidad, ¿sí? Sobre todo si mi texto puede ser complicado, se recomienda realizar un esquema. En este caso, el esquema que van a usar de borrador es simplemente ver sus ideas de acuerdo a la función que cumple. Ya función descriptiva, función narrativa y función argumentativa, que viene incluido en su guía. Y para que nuestro texto sea cohesionado, tenemos que fijarnos en los mecanismos lingüísticos que utilizamos. ¿Qué tiene que ver la cohesión? Tiene que ver con la conexión entre las distintas partes, entre las ideas y entre los párrafos. Entonces tenemos que fijarnos que no repitamos palabras, que usemos sinónimos, palabras pertenecientes al mismo campo semántico, ¿cierto? Que se relacionen. Pronominalización, que significa no repetir siempre el referente. Por ejemplo, cuando hablemos del cuento, no decir todo el tiempo el cuento, el cuento, el cuento, sino que utilizar pronombres. Por ejemplo, este, el, etc. Elipsis, que también es un mecanismo de cohesión, que también tiene que ver con no repetir siempre el cuento, sino que a veces no es necesario poner el sujeto. Y el uso de marcadores discursivos para mostrar la organización de las ideas, de conectores. Por lo tanto, en conclusión, en primer lugar, en segundo lugar, etc. Entonces, si tenemos todo esto en consideración, nuestro texto va a estar bien redactado. ¿Qué otra cosa hay que tener en consideración? Por supuesto, la ortografía, ¿cierto? La ortografía literal, es decir, la de las palabras, que no hayan errores de B, I, V, D, S, C, Z, etc. La ortografía puntual, utilizar bien los puntos, las comas, el punto y coma. Y la ortografía acentual, o sea, poner bien las tildes. Algunas recomendaciones e instrucciones para escribir su crítica, las encuentro en la guía, ¿cierto? Veamos la primera. Es importante leer el cuento completo y comprenderlo totalmente. Si vamos a criticarlo, tenemos que comprenderlo en su totalidad. Yo les recomiendo ahí que ustedes vayan destacando a medida que van leyendo lo que más les llama la atención y lo que quieren destacar del cuento durante la crítica. Luego, investigar sobre el autor o la autora, ya, para poder poner estos datos que dijimos en la crítica. Algo muy importante es que el cuento, o sea, perdón, que la crítica tiene que incluir cómo el cuento que usted escogió expresa la identidad latinoamericana. Por ejemplo, en el caso del árbol que elegimos en la primera parte de la guía, la identidad latinoamericana, a lo mejor no se expresa toda la identidad latinoamericana, pero sí es un reflejo de una parte de la identidad que tiene que ver con la construcción del rol de la mujer, ¿cierto? Lo que hace Bombal en ese cuento es una crítica al patriarcado. Y por eso Brigia finalmente se termina separando de Luis. Luego, expresa tu opinión de forma clara y explícita. No tengamos miedo de opinar, siempre, por supuesto que con respeto. Utiliza calificaciones valorativas, que son palabras o expresiones que permiten al lector reconocer tu opinión. Por ejemplo, el libro narra espléndidamente los ambientes. Esa es una opinión, no todos necesariamente van a estar de acuerdo con si es espléndido o no. Utiliza un párrafo para analizar cada elemento que estimes pertinente. Ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Una idea por párrafo. Y que en un mismo párrafo no haya más que una idea. Concluye con una afirmación que estimule o invite a la lectura del cuento. También puede ser una pregunta, pero que deje la motivación suficiente para leerlo. Privilegia el uso de verbos en tiempo presente para comunicar simultaneidad entre la crítica y el momento en que el lector la lee. Por ejemplo, este libro, o este cuento en este caso, narra la historia. No narraba, narró, o este libro se trataba, ¿ya? No narraba, sino en presente. Como ya les dije, cuida la ortografía y redacción, procurando que el texto sea adecuado, coherente, cohesionado. También les recomiendo que escriban un borrador primero y que lo revisen haciéndose la pregunta de evaluación. La crítica que escribí presenta las funciones descriptiva, narrativa y argumentativa. Las calificaciones valorativas transmiten claramente mi opinión sobre el libro. La crítica resulta motivadora para el receptor. Y ahí tienen consejos de cómo revisarlo. Y en el caso de que usted considere que no cumple en esas preguntas, también tiene la última columna de cómo corregirlo. Finalmente, le recomiendo que le envíe su texto, su crítica, a un compañero o compañera y pedirle que le dé una retroalimentación, ¿ya? De acuerdo a estas mismas instrucciones y sugerencias, y pueden hacer un intercambio. También puede pedirle a su familia que lo lea y que responda las preguntas de evaluación. Y así puede ir corrigiendo. Corrigiendo. Bueno, jóvenes, entonces ya tenemos toda la información. Solo nos queda elegir el cuento, leerlo y comenzar a escribir nuestra crítica. Recordemos que el cuento debe ser de algún autor o autora latinoamericano o latinoamericana y contemporáneo. Bueno, eso significa que haya sido escrito desde 1940 aproximadamente. No vamos a ponernos demasiado exigentes con eso, pero más o menos desde 1940 hasta la actualidad. Hemos leído a hartos hombres. Rocino y Día le dimos a la primera mujer. Así que si se motiva con alguna mujer escritora, fantástico. Y bueno, hay muchos hombres buenos que han escrito cuentos maravillosos también. Si quiere alguna sugerencia en especial o si tiene cualquier duda, como siempre, al correo apoyopedagógico.lmr.com Yo voy a estar muy atenta en el caso de que llegue cualquier duda. Espero que se encuentren muy bien entonces, que su crítica la pueda escribir de la mejor manera. No tenga miedo al hacerlo, solo láncese y después les va haciendo las correcciones necesarias. Cuídese mucho. Hasta luego.